¡Uoh! Pues ya como no haga nada a la elipis ya gano siquiera alguien de los azules No siento que vives pero ya algo es algo Va contra el 1-42-0-0 que dejó Issa Delgado que es la única que la separa de la medalla El resto ha quedado afuera Será una chica de famosos o una de contendientes la que se cuelga esa medalla Ahí se mató Caída en la penúltima valla pero se levanta la esgremista mexicana medallista panamericana en Guadalajara 2011 Allá va Ale Di Hernández, competidora muy potente Ale rodando de la lotera Zona de lanzamientos Colo Carlos Totem 49 segundos lo que ha hecho en el parcial Estupenda la marca Supercompetitiva Acá lo importante es cuántos discos necesitas para bajar los 4-12 Oye, tiene tiempo Tiene tiempo Uno Dos Tres ¡Ale! ¡Tú puedes! ¡Le voy a dar rojos! ¡No! ¡Ay Dios mío! No, que líbios se los hace bien No, le voy a dar rojos Ya mi equipo de ahora en adelante van a ser los rojos No, no le des, no le des Yo le voy a dar los contendientes ¡Ay Dios santo! ¡Dale! ¡Dos y ya! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡No ya! ¡Sí! 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 Dos mil años más tarde ¡Lanza a Leli! ¡Pasa cerca a lo bajo! Pues ya no celebres nada porque no ganaste ¡Pues ya no celebres nada porque no ganaste! ¡Cuáles son los 64 de la marca para Leli! ¡Hizo Delgado! ¡Ha ganado la medalla en la Contra-reloj para mujeres! ¿Y por más te has sabido que me vas a los rojos? ¡Pendiente! ¡Mira, mira! ¡Pues ya ni modo perdieron los rojos!